Bueno, pues aquella impresionante erupción del volcán que está en Tonga, que es imposible su nombre, el del volcán, pues el día de hoy informa los científicos del Centro de Investigación de Langley, de la NASA, que generó una columna que ha sido la más alta capturada por un satélite, que ésta llegó hasta lo que es la metósfera, metósfera si no me equivoco del nombre, y toda esta ceniza va a estar cubriendo la Tierra por años, esto no es suficiente para hacer un cambio, lo que le dicen un año invernal volcánico, no es para tanto, no es para tanto, pero pues sí que va a estar ahí cubriendo quien le dio la vuelta al mundo varias veces. Pues bueno, disculpen la repetición, bueno, alucinante, vamos a cambiarle palabra, alucinante, pues bueno, lo que vemos todos los días, en esta ocasión, pues no es de una noticia actual, pero sí de un suceso que se ha dado hace poco, y que de repente ya los datos, pues este, históricos, científicos, por decir así, son también noticia, ¿no? Son también interesantes, o sea, durante años, estas partículitas de esa enorme explosión, que se habla que incluso, pues pedazos del volcán salieron al espacio, básicamente, ¿no? Entonces, pues van a estar ahí circulando por años, ¿no? Por años. Entonces, pues parte de la historia que se está viviendo en este 2022, en cuanto a tema, pues en este caso geológico. Vamos a otro asunto, a otro tema, ¿no? Sí. Una de mis pesadillas.